Música Muy bien, ahora que ya calentamos vamos a empezar con la coreo. La canción se llama Madre Tierra, ¿vale? Es de Chayang, por si la queréis buscar o en los siguientes días para poder practicar. Vamos a empezar con los pasos, sin música. Vamos a empezar abriendo y cerrando. Abro, cierro, abro, cierro, abro, cierro, abro, cierro y lo vamos a hacer ocho veces. Muy fácil, ¿vale? Vamos a empezar hacia este lado. Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Una vez que acabo voy a hacer lo mismo de pies, pero voy a abrir el brazo contrario. Entonces, si mis pies van hacia allá, mi mano tiene que abrir la del otro lado. Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. ¿Sí? Otra vez todo esto. Voy. Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Brazo. Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Y voy a hacer manitas arriba, vuelvo a subir y ahora lo que voy a hacer va a ser los pies, los mismos que estábamos haciendo antes y mi mano va a hacer un círculo grande y voy a cambiar la otra. Círculo y círculo cuatro veces. Entonces, brazos, subo, vuelvo y voy lado, 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 lado y me quedo. ¿Sí? Una vez que hago esto, vuelvo a subir los dos brazos arriba y empiezo el estribillo ya. Vamos a hacerlo. Todo desde el principio otra vez. Abro, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho y brazos, los bajo, vuelvo a subir y voy lado, 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 lado y subo. Y de aquí, estribillo. Vamos a señalarnos las orejas bien grandes abriéndolas para escuchar todo bien. Voy a destaparme los ojos, voy a mirar arriba y balancear los brazos. Otra vez, la canción dice, oye, abre tus ojos, mira hacia arriba y disfruta las cosas buenas que tiene la vida. Cada vez que diga esto la canción vamos a repetir este trocito. Otra vez, orejas grandes, ojos, miro arriba y lado, 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 lado y repito, ojos, miro arriba y un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, hasta que acabe de hablar. Una vez que acabamos esto, vamos a ir a los lados. Los pasos son los mismos de los pies. Abro, cierro, abro y me quedo. Vamos a hacer tres solo. Entonces, todo el estribillo, orejotas, ojos, voy arriba y ladito y una vez que acabo los brazos, vuelvo a los ojos, sin las orejas, arriba, lado y vamos a abrir. Ahora, vamos a abrir, sigamos con esta pierna a subir ese mismo brazo. Entonces, subo, subo, subo y ahora damos dos saltitos con los dos brazos. Arriba, arriba y ahora en vez de empezar hacia este como hicimos antes, vamos al otro. Lado, lado, lado y salto, un, dos y repito. Lado, 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 salto, salto y un, dos, tres, salto, salto. Entonces, todo el estribillo, orejas, ojos, me los destapo, miro arriba, voy a los lados, ahora ojos, destapo, subo, lado y abro cuatro veces en total. Y salto, y un, dos, tres, y solo nos quedan dos. Un, dos, tres, y la última. Y, sí, muy bien. Todo, 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 todo hasta aquí. Empieza la música y empezamos solo con los pies. Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho y brazos. Vuelvo a subir y voy. Lado, lado, otro más. Y subo los dos y orejas. Abro, destapo, arriba y bracitos y los ojos. Ojos, arriba, bracitos y salto. Cuatro, un, dos, tres, arriba. Un, dos, tres, arriba. Un, dos, tres, arriba. Y un, dos, tres, arriba. Y ya hicimos los cuatro. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a cruzar nuestra pierna por delante y abrir la otra. Y esta va en puntita. No llevamos el pie. Otra vez, vamos. Cruzo, abro y repito. Cruzo, abro. Otra vez. Y cruzo, abro. Cruzo, abro. Y una vez que estoy aquí, vamos a dar golpes de cadera. Ocho, un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Otra vez esto. Vamos, con el pie lo cruzo. Cruzo, abro, cruzo, abro. Y un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Y ahora, con este pie que fue el que abrimos, lo metemos hacia atrás otra vez. Cruzo, abro, cruzo, abro. Y otros golpes. Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Otra vez esto. Venimos del estribillo y de los altos. Voy. Cruzo, pie. Cruzo, pie. Golpe. Cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Y cruzo, abro, cruzo. Abro. Y un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Una vez que acabamos, vuelvo otra vez la parte del estribillo. Oídos, ojos, subo, bracitos. Y otra vez. Ojos, subo, y voy. Y empieza la parte, otra vez, de tres y dos altos. Y la última, lado, lado, lado. Pam, pam. ¿Sí? Repetimos todo el estribillo. Ahora, parte nueva. Empezamos. Brazo, brazo. Arriba, arriba. Y vuelvo a bajar. Bajo, bajo. Arriba, arriba. ¿Sí? Otra vez. Brazo al lado, brazo al lado. Subo, subo. Y otra vez. Brazo, brazo. Subo, subo. Entonces, venimos del estribillo. Saltamos. Pam, pam. ¿Sí? Y hacemos brazo, brazo. Subo, subo. Brazo, brazo. Subo, subo. Y ahora, vamos a caminar adelante, apoyando primero la puntita y luego todo el pie. Un, dos, tres, cuatro. Y voy para atrás. Igual. Punta, 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 punta. Otra vez. Repetimos. Punta, piso. Punta, piso. Y atrás. Punta, 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 punta. Otra vez. Lo voy a hacer así para que me veáis yo los pies. Punta, punta, piso. Punta, piso. Punta, piso. Y punta, punta. Y me quedo. Otra vez. Y. Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Tenéis la opción de, si así os es muy complicado, simplemente caminar. Y por ejemplo, otra opción, ir a los lados. ¿Vale? Para variar un poco. En vez de todo el rato delante, hacer a los lados para ir cambiando. Una vez que acabamos esto, hacemos el último estribillo de todo. Volvemos, agarramos las orejotas, abrimos, vamos arriba, brazos y otra vez. Ojos, subo, lado y abro. Lado, 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 salto, lado, 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 salto, lado, 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 salto, lado, lado, lado. Y el último, uno, dos, tres, cuatro. Acordaros de que son cuatro. Uno, dos, tres. Y los dos saltos entero cuatro veces seguidas. Una vez que hacemos esto, viene la parte del final. Volvemos a repetir. El oye, los ojos, subimos arriba. Y vamos a hacer los últimos brazos y a dar un culazo. ¡Pum! Y ya acabamos la coreografía. Entonces, vamos a hacer un repaso de todo. Empezamos con los pies ocho veces. Una vez que los hacemos con el brazo. Otras ocho. Una vez que tenemos las ocho veces hechas, brazos, subo y a los lados. Lado, 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 lado. Y volvemos a subir. Parte del estribillo, oye, los altos y cruzo. Abro, cruzo, abro y golpe. Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Cruzo, abro, cruzo, abro. Y un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Repito este vídeo. Oye, ojos, arriba, todos los altos. Y empezamos. Mano, mano, arriba, arriba. Mano, mano, arriba, arriba. Y empezamos otra vez. Con los pies. Un, dos, tres, cuatro. Y un, dos, tres, cuatro. O, un, dos, tres, cuatro. Lado, 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 lado. ¿Sí? Y el último estribillo. Oye, ojos, arriba, los altos. Y acordaros de que en el último, en el oye, arriba, en el último golpe, nos damos a un lado y acabamos la coreografía. Y lo vamos a hacer ahora con música. Mientras os subís y bando un poquito los pasos. Un, dos, tres, cuatro. Hay que perdonar para poder seguir. Prato. Recuerda que tenemos sonido ya que de vida. Cinco, seis, siete. Prato. Subo. Y lado. Subo. Y. Y la dos. Ojos. Arriba. Y lado, 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 lado alto. Un, dos, tres, arriba. Prato. Prato. Y viendo un paso sorpresa. Atrás. A ver si os gusta. Viene y tambor. Lado. A lo otro. Delante, y fuerte, 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 y, lado, uno, dos, tres, arriba. El último, y brazos, bajo, diez, atrás, tambores, lado, al otro, medio, y fuerte, más, y, arriba, y, salto. Ojos, y, y se acaba. Mírense arriba, disfrútenlo con San Juan. Mírense arriba, disfrútenlo con San Juan. Mírense arriba, disfrútenlo.